¡Sin más preámbulo! Hoy, compañero presidente, fuimos muy solidarios porque fue una canallada el cierre de luz y fuerza del centro realizado por el gobierno salvador de Felipe, del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa. Y desde entonces, yo he sido muy, muy solidario con mis compañeros y compañeras y cuando se generó esta diferencia, yo dije, pues si son nuestros compañeros, ¿cómo vamos a tener problemas? Con ellos, la verdad es que ahorita ahí afuera, platicé con ellos, bueno, por supuesto que recibimos a los compañeros del ESMED encabezados por Martín Esparza y les dije también, por supuesto, que recibimos a compañeros disidentes que también están luchando desde su propia perspectiva, como el compañero Rosén, un grupo de compañeros y hay otros compañeros también encabezados por otros compañeros dirigentes. Nosotros estamos convencidos de la unidad, nosotros estamos convencidos de que todas las divisiones nos, le facilitan al adversario que nos atropelle con mayor facilidad. En Morena, en TTT, la coalición que triunfó el pasado primero de julio, fuimos unidos, ganamos con el apoyo del pueblo esta revolución sin violencia, pero ya pasada la elección, empiezan las diferencias también, por ejemplo, en Morena, estos son los puros y estos no, y que estos son gulebras y estos no, no, y es una de descalificadera del pedemonio, y yo estoy convencido que la unidad la tenemos que mantener. Yo me oyeron a algunos allá afuera, esta revolución tiene hombres desde la derecha y mujeres hasta la izquierda, y hay una disputa interna legítima, es una división, es una lucha por ver hacia dónde va el movimiento, y yo estoy convencido que tiene que ir hacia la izquierda, que quiere decir que el pueblo no sufra por caricias económicas, que quiere decir que no haya ni un niño ni una niña trabajando, que todo joven que quiere estudiar tenga un lugar en las universidades públicas del país, que todo mundo tenga un techo, que la gente coma tres veces al día, que tenga seguridad social, libertad y justicia, como decía mi abuela, lo que sobre para último. De hecho, en diciembre pasado, aprobamos un presupuesto por primera vez con un fuerte contenido de programas sociales para nuestro pueblo. Por un lado, dado que la violencia y la inseguridad es tan grave, y que buena medida se ha dado porque los jóvenes no tienen oportunidades, se decidió abrir las universidades a los jóvenes, pero todos aquellos jóvenes que no quieren ya estudiar y que quieren trabajar, para que todo mundo tome nota, van a poder ya se puede registrar en internet entre 18 y 29 años en jóvenes construyendo el futuro, y van a tener un apoyo económico de 3.600 pesos mensuales por trabajar 5 horas al día. Pueden hacerlo en su municipio, en su comunidad, en su trabajo, donde aprendan alguna actividad durante un año, para sacarlos de las conductas de los fines. También se acordó apoyar a todos los adultos mayores con 1.250 pesos mensuales de 68 años en las ciudades, de 65 años en las zonas rurales. Se acordó que a todos un millón de ratificados pobres van a recibir 1.250.000 pesos mensuales. Se acordó, acaba de anunciar con esta palabra el compañero presidente, un programa de préstamos a la palabra, sin intereses, sin aval, a los que tienen un pequeño negocio, un pequeño comercio, una pequeña empresa, y si en un año lo pagan, el siguiente año les pagan más. Y están con la determinación de que la gente ya en 8 estados está siendo, pueda atenderse igual, por igual en el seguro social, en el Issste o en San Ubridad. Y se está estudiando que inclusive puedan acceder a los hospitales militares, y que todos estén muy bien. En la parte que tiene que ver con la tarifa eléctrica y con todo este problema, nosotros hemos estado escuchando, bueno, yo les decía, ya fuera, lo ratifico aquí, desde que cerraron Luz y Fuerza del Centro, yo no pago la energía. Yo decidí solidario con el Sindicato Mecano Electricista, si los más de 40 mil trabajadores despedidos, dejar de pagar la energía eléctrica. Y claro, uno se encariña con no pagar, y ahora, que ya es el gobierno nuestro compañero presidente, pues tenemos que apoyar, lo vamos a tener que volver a pagar, pero tenemos que revisar las tarifas. Yo estoy convencido, cada vez más, que en la Cámara tenemos que llegar al acuerdo de reconocer que la energía eléctrica es un derecho humano, porque en pleno siglo XXI no se puede concebir la vida del ser humano sin electricidad, que por lo tanto, al igual que el agua, no se le debe suspender a nadie. Y, pero también, pues que la gente tiene que tenerlos que pagarla, siempre, que me parece, habría que construir una tarifa social, una tarifa pensada para los pueblos, para las colonias populares, para las comunidades, que no es una tarifa para lucrar con ella, sino es una tarifa de apoyo a la gente, que sea accesible al pueblo. A mí me parece que esa decisión debemos tomarla, me decían ahorita, en el mitin que viven los compañeros, oye, pero borró mi cuenta nueva, porque el compañero presidente habló de borró mi cuenta nueva, y luego dijo, pero el Tabasco, oh, que la chingamos, nos vamos a ir a beber a Tabasco, todos queremos que se aplique, ¿no? Y ahí me decían ahorita, pues borró mi cuenta nueva, no sé, nosotros podemos ver que está poseada una posibilidad, pero también tenemos que estar conscientes, pues que nuestro gobierno necesita de recursos para hacer frente a todas las responsabilidades que tiene. Entonces tendremos que revisar esa situación, pero se tiene que llegar a un acuerdo de que sea accesible el que la gente se ponga en corriente y sea accesible la tarifa. Sobre la producción de electricidad, hicieron pedazos con la mal llamada reforma energética a la industria petrolera y a la industria eléctrica mexicana. La entregaron en realidad al capital extranjero. Comisión Federal de Electricidad cada vez produce menos electricidad y cada vez la compra más a las empresas extranjeras. Acabo de estar en Cuchitán, donde yo les digo que tenemos que recuperar puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, petróleo, agua, telecomunicaciones, todo. Bueno, pues ahora tenemos que recuperar hasta el aire, porque en Cuchitán se produce electricidad con la fuerza del viento y las empresas extranjeras tienen acaparado las tierras de los compañeros de esa zona y les dan una miseria, les han contaminado, porque no es cierto que sea una energía no contaminante, es una energía renovable, pero sí contamina y han generado despojos y daños fuertes a la gente. La semana anterior que nos convocó el compañero presidente ahí a Palacio Nacional, ahí tuve oportunidad de platicar con el compañero Manuel Varte, me dijo, oye, necesitamos revisar estos temas, cabrón, está eso, en mi distrito de Estapalapa hay una subestación eléctrica enclavada dentro de la colonia que la gente no quiere, que hay que revisar, necesitamos revisar lo de las empresas eólicas que son las que producen electricidad con viento, necesitamos revisar toda la industria eléctrica extranjera, necesitamos fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, ahí las dificultades no son menores, porque estos canallas de los gobiernos anteriores firmaron contratos mínimo a 30 años y en el momento que nosotros los necesitamos desconocer se van a ir a los tribunales internacionales. Entonces, tenemos que encontrar la manera, tenemos que ver, pongo otra vez un ejemplo, en esto de Cochitán, los contratos que hicieron con la gente, todo indica que son inlegales estas empresas extranjeras, porque son tierras comunales e hicieron contratos con cada miembro de la comunidad como si tuvieran propiedad individual y no hay esa propiedad individual. Pero tendremos que revisar todo eso y finalmente todo eso es motivo de evitirnos. Lo que está claro es que necesitamos recuperar todo lo que al pueblo pertenece y ahí la electricidad es un pie fundamental. Y además necesitamos a todos estos hombres que injustamente, y mujeres, que injustamente fueron despedidos de Luz y Fuerza del Centro, que se les vuelva a dar una oportunidad. Yo lo dije, lo comento allí también, que una posibilidad puede ser que plantemos con el compañero Bárbara, que quienes andan sin chamba, que quienes andan sin nada, sean reincorporados en Comisión Federal de Interse. Pero si imaginen cuando fuera, don señor. Yo insisto, miren, yo insisto que si nos vamos hacia las diferencias hasta para la sociedad de la comunidad. Nosotros tenemos que rehacer la unidad. Hay diferencias, hay agravos, hay temas fuertes, pero tenemos que bajarle a este tema, que encontrar la solución. Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con los eléctricistas. Nadie tiene duda de que el Partido Revolucionario Institucional representa la corrupción de este país. O hay alguien así que tenga duda de él. El primero de julio, el pueblo nos dio la presidencia a la República para el compañero presidente López Obrador y nos dio mayoría en el Congreso, pero no tenemos los dos tercios, estamos cerca del 66%, pero no los tenemos. Necesitamos del PRI o del PERO o de lo que queda del PERO. Y si nosotros decidimos cosas en favor del pueblo y esos partidos deciden votar con nosotros, le decimos que no. Decimos, ah, que se está en la región y no lo queremos porque somos muy puros y ustedes son culebras y entonces no sacamos la ley, entonces no sacamos las reformas, entonces no sacamos las decisiones en favor del pueblo. Me parece que tenemos que ser conscientes que se hace política con lo que se tiene y no con lo que se tiene. Y si nosotros no cambiamos principios y si nosotros no cambiamos el rumbo y hay otros actores políticos, otros actores sociales que deciden coincidir con nosotros en beneficio de la gente, pues nosotros debemos tomar la palabra. Seríamos muy sectados y no llegaríamos a lo que queremos lograr si nos ponemos puristas. Entonces, yo creo, yo sé que no está fácil, yo sé que la ley para los granos que eran los sitios técnicos del sindicato de la gente. Lo sé perfectamente. Conozco la lucha. Yo conté todo el primer año la mitad de mi suerte. Muchas felicidades. ¿No? ¿En la verdad? Y sé Pero es nada más que dos de bolsa de Martín También lo sé También lo sé Entonces Y por eso En este momento que estamos acá en esta tarea Yo voy a hablar de Contachiles Sin ingeniería Yo tomo nota Yo tomo nota Pero no voy a Lo digo de otra manera Compañero presidente Nos envió la ley de Juárez de Agosto Yo tenía críticas Y dije Si me escuadre en las tribunas de las críticas Voy a coincidir con los malditos No ni mal No, yo no voy a ser un tonto útil de la derecha Y dije Me lasco, papá Me lasco Ojo a favor de la ley de la Guardia Nacional Porque no voy a hacerle la tarea a la derecha No voy a ser un tonto útil Y no voy a abrir una división Porque yo voy a apoyar Todo el tiempo al compañero presidente No peso Eso quiere decir Eso quiere decir Que voy a renunciar De condición de hombre libre De ninguna manera Eso quiere decir Que no le voy a hacer críticas De ninguna manera Se las hago Se las hago Por ejemplo Ha sido público Que yo Estoy convencido Que el compañero presidente Se equivoca en el tema del juego Él dice Que hay que quitar el juego Y yo digo Compañero presidente Si te quita el juego Te viene a atacarse Estás enfrentando Los monstruos De la chica Y alguno de estos Bajo un juez Estás ligera Mente enchilado Porque les bajamos el suelo Te inventan Delicto Ahora que se mató Por el compañero Y no estaba diciendo Que el compañero presidente Había sido responsable No hicieron esa Cobarde Y acosación En contra El compañero presidente ¿Y qué tal si la denuncia De un juez De estos ardidos En contra nuestra Dice que sí Lo declara culpable Lo mete a la cárcel Y nos quedamos Sin presidente Porque no tiene mujer No hombre Exacto No Y yo por eso Estaba Dudo y dudo Que no hay que dictar Pero me dio mucho gusto En esta reunión Que lo vimos Con el compañero presidente De los diputados De los diputados Senadores Senadoras Y cuando el compañero presidente Dijo Vamos a acabar Con el juez De los privilegios No Le quitaron A los compañeros No Y yo No si Vamos a quitar Los privilegios Y el juez No Dieron a gritar Que ya te gané Esta batalla Compañero presidente Y te la gané Tu bien Porque es para Protegerlo Es para protegerlo Nosotros también Porque andamos Enfrentando Una bola de culebras Y luego Yo le digo Que como estoy bien Dito a mí No me pueden acusar De acoso sexual Me pueden acusar De acoso sexual Y de como Me meten a la cárcel ¿No? Y mi madre No Aún no necesitamos El juez Porque el juez No cuida el juez Madero tenía Fuevo Y veo Como terminó Lo asesinaron Junto con el vicepresidente El senador Felizardo Domínguez Tenía fuerza Para lo que le sirvió Tomando Victoria En cuenta Y al diputado Será Pero no también Entonces hay temas Donde se pueden discutir Internamente Y hasta externamente Sin generar División Hay otros temas Donde uno Debe decir Que a los No puede No debe Abrir un plan Porque ya Ve Como traen A Venezuela Adquirir el gobierno De Estados Unidos Invadir militarmente Al hermano Pueblo Para robar De sus petróleos Todos los días De vez de Venezuela Dos millones De barreras de petróleo Tuvo Estados Unidos Pero Estados Unidos Lo quiere gratis Lo quiere robado Como lo hace Ira Como lo hace En Lidia Como lo hace En Silla Como lo hace En Marquillaje No tiene Que en Adela Como lo entregó Aquí Peña Entonces La verdad Compañeros Compañeras A mí me da mucho gusto Reviéndome En este importante Compañeros Compañeras Del Estado De México Porque lo que yo Les quiero pedir Es que Fortalecamos La Unión Lo que les quiero pedir Es que tengamos Conciencia Que esta revolución Sin violencia Que estamos haciendo Va a ser El cabello Que el pueblo Decida Al compañero Presidente Le puede pasar algo Oye Hay gente Que está preocupada De su seguridad Y quiere que traiga Aguaruras Yo prácticamente Creo que está Haciendo bien Las cosas En esa materia Porque lo está Cuidando el pueblo Y hay quien dice No, no debe traer Aguaruras Y yo les digo Compañeros Compañeras A Obregón Lo mataron En una comida Donde había Por lo menos 50 generales Armados Su escuelta Estaba armada Él Estaba armada Y el que Leó 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 Una pistola Le dio Los tíos Y el cuerpo De Obregón Tenía 20 Y Dijeron Que eran Unas balas Que salían Y regresaban Daban huella Unas balas A los pedróleos Ahí estaban Los pedróleos De la época Eso mismo Lo mataron A Colosio Lo cuidaba El Estado Mayor Presidencial Y vieron Cómo terminó De volar De cabeza Y hoy De Kennedy Lo cuidó El equipo De seguridad Más Poderoso Del país Más poderoso Del mundo De volar De cabeza Ya no Había Ninguna garantía El pueblo Lo está cuidando Yo creo que El compañero Presidente Debería revisar Una sola cosa Yo creo Que él sabrá Que unos tomadas De consejos Ya le ha demostrado Lo cabrón que es Y por eso Está donde está Mis respetos Y mi reconocimiento Al compañero Presidente Pero yo creo Que ahora que pasó La desgracia Al final Del robo De combustible Y que murieron Y quemaron Vivos Y ahora Si han pedado Cuántos van Ya Acaban De río Ese día Estaba en Aguascalientes El compañero Presidente Y no se pudo Ir de Aguascalientes A Hidalgo Porque viaja En línea comercial Y no había vuelo Esa hora Yo francamente Creo Que debería Tener un avión Perorrillo Ahí guardado Para cuando Hubiera Urgencia Entonces el avión Perorrillo Sale Va por él Lleva lugar Y resuelve Las emergencias Para que siga Viajando En línea comercial Pero que tenga Un par Un par De nuestras Urgencias Que nadie Sienta En cuál De los dos Se va a subir ¿No? Y ya Los buses Yo creo Que Él irá Mandando las cosas Yo no me adorno Cuando nos invita Palacio Nacional Haga de cuenta Que la reunión Es como esta Porque somos Un chico De diputados Diputadas Senadores Senadoras Entonces una reunión Así de muchos Y luego si llega Uno al final Entra como hasta allá Uno al final Entonces nomás Le veo un peligro A esa ¿No? Entonces No, no es tan fácil Es más fácil Que no me lo encuentre En un vuelo Comercial Y allá aprovecho ¿No? Te coincidamos Aquí En las reuniones Y luego los eventos Que está haciendo También los Dips Diputados Nosotros por allá Están chingados De que fue esta palabra Ni lo veía Yo lo tuve que ver En la pantalla O la demanda O sea, ya está No somos iguales ¿Qué le vamos a hacer? Es una mega Bonita revolución Que nos hizo a todos Iguales Para hablarnos de tú Entonces Está bien Aparte Pero Pero sí De repente No se puede comentar Hay que abrir Espacios de discusión Con el compañero Presidente Con sus secretarios Yo prácticamente Creo que vamos muy bien Me preocupa mucho Lo de Venezuela Porque es un mensaje grave Porque si hoy Se madran a Venezuela Mañana No van a querer Madrear a nosotros ¿Por qué? Porque aquí va a ser Gobierno Para el pueblo Con el pueblo Y al servicio Del pueblo Como está haciendo Y eso no le gusta A los poderosos Ellos quisieran Que fueran Los Los Dígenes Los monigotes Y que siguieran Los traicionando Al pueblo Y eso no va A suceder Eso no va a ser Así La verdad Es que Compañeros Compañeras Pues necesitamos Seguir Fortaleciendo El movimiento Discutiendo Formando Comités Para defender Al compañero Presidente Que están Proponiendo Que formemos Comités Por la cuarta Transformación Que van Más allá De Todo El interés Porque luego Si es de Morena Si es de Pepe Si es de Pepe Están peleándonos Con las candidaturas Y con aquellos Que el sur Llegamos primero Que estos acaban De llegar Que estos vienen De PRI Que estos vienen De PAN Que estos son Culebras Que estos son Más Culebras Estos de PAN Y si nos centramos En la organización Para la lucha Para la discusión Para la discusión De las obras Del gobierno De nuestro Compañero Presidente Para su defensa Yo creo que Eso nos va a ayudar Muchísima En ir avanzando En las tareas Que tenemos Por delante Yo quiero Para ir cerrando No sé si va a ver Aquí preguntas O no Este Yo quiero Aquí como dice Abuelo Ser un compromiso Nosotros Institucionalmente Yo soy secretario De la Fundación De Energía Vamos a recibir A todos los grupos Que quieren Complicar Con nosotros A todos Chiquitos Grandes Muchiquitos Muchísimas Grandes A todos No se hablaran Todos Vamos a promover La realidad Es mi convicción Y El seco De la fundación De energía Vamos a escuchar Porque Nos planteen Sus preocupaciones Sus reclamos Sus propuestas Sus ideas Sus Existencias Y aquí Lo que Es el compromiso Según Para Quienes Son Sus usuarios Yo les digo Que nos tengan paciencia Yo debo Reunirme Con compañero Manuel Vázquez La más tarde La semana Entrante Y vamos a revisar El tema Y ya empieza En febrero El periodo ordinario De sesiones Y debemos presentar Una iniciativa Para este tema De la Electricidad Su costo Su manejo Este Los atrasos Que hay De los pagos Cómo resolverlos Debemos hacer Un acuerdo Una ley Una Un Algo Que permita ya Resolver Esta parte ¿No? Y es más Veo aquí muchísimos Compañeros Del campo Y yo estoy convencido Que debemos Trabajar Una ley También Para ya Recolonializar La tierra Y las propiedades En todo el país Que ya no haya Indicios Por este tipo De cosas Porque La gente Trae ahí Problemas ancestrales Muchas veces A veces Ya se resolvió Pero solo Por el costo De notar Muchos De notar Muchos De notar Y no Ya lo demás Que no se puede pagar Pues que ya Resolvamos Todas esas cosas Que siempre son Motivo De conflito También Está la Determinación Esa Esa Ya está La valoró El señal De que Todos los Subicatos Deben ser De tráficos De que deben Elegirse Por votos Etrechos A sus Dividentes Y de que deben Transparentarse Las cuentas De los Sindicatos Para que Se vayan Erradicando Todos los Vicios Todos los Abusos Los atropellos Que se han Venido Y tenemos Que Fortalecer La Unidad Porque Son El 10% De los Trabajadores Y trabajadoras Del país Que Es indicado El 90% No tiene Y tiene Razón Lo dijo El compañero Hernández Cuárez De la UNT Que Un Trabajador Una Trabajadora Sin sindicato No tiene Condiciones Para Poderse Simplemente Lo exigir En ese Cabo Requiere De una Herramienta De defensa Como son Los sindicatos Pero Los sindicatos Deben De democratizarse Deben De Un instrumento De organización De lucha Como estuvieron Pensados Desde el Príncipe También Estamos En la Convicción De establecer Los derechos De los Trabajadores Y Las Que Estén Seguridad Social Reignando Presión Cubilación Vacaciones Seguridad Social Acabar Con el Absorcio Que Trabajadores Y Trabajadoras Del Baja Y Para Los Productores Del Campo Finalmente Hay La Determinación De ciertos Productos Tengan Precios De Garantía Y Que Inclusemos Precios Justos Un Comercio Justo Para Que Se Haga Realidad Lo Que De Manera Muy Sencilla Compañero Presidente Llama Que Coman Los Que Nos Dan De Comer Que Son Los Productores Del Campo Que De Dejemos Importar Maíz Que Dejemos Importar Gasolina Que Producamos Una Vez Construyendo Dos Requinerías Dejemos Importar Gasolina Porque Imagínense Si ahorita Hay problema Para el abasto En algunos lugares Dos o tres Estados Todavía Imagínense Que nos Subieran Al doble El precio De la Gasolina En el Exterior Nos Hacen Pedazos Que Ahí La Tenemos Que Pagar A Los Que No La Ventan Porque No La Estamos Produciendo Y Este País Fue autosuficiente En materia Gasolina Fue autosuficiente En materia Eléctrica Fue autosuficiente En materia Alimentaria Inclusive Producíamos Nuestros Vagones Del metro Nuestros Camiones De Nuestros Vagones De Carrocaril Nuestros Camiones De Carga Nuestros Camiones De Pasajeros Nuestros Autos De Aérea Que Eran Oteros Como Completo Machetazos Pero Que Eran Nuestros Entonces La La Verdad Es Que Tenemos Que Reconstruir La Plata Productiva Del Campo Y La Ciudad Yo Te Pido Compañeros Compañeras Planteándoles Que Se Eleva Mucho Que Al Final La Concordia Se Haya Y La Razón Se Haya 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 Amenazas De Que No Se Podría Llevar A La Unión De Que Iba Haber Violencia Todavía Lita Que Venía Para Acá Ya Que Se Había Estendido Todo Decían Que De Otro Grupo De Choque De Choque De Vienta Los Hacianos Dan Dan Y Entonces La Tensión Que Liberó La Reunión Yo Francamente Se Veo Que Nos Entendamos Que Nos Respetemos Que Toleramos Nuestras Vivencias Que Las Discutamos Con La Energía Que Sea Necesable Y Que Construyamos Un Espacio Y Un Trabajo De Unidad Y De Construcción De Acuerdos Común Que Nos Permita Ir Empezando El Mundo Del Paz Así Es Que Pues No Me Queda Más Que Agradecerles Que Nos Hayamos La Osita Que 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 Hayan Hecho Este Esfuerzo De Venir Desde Diferentes Puntos De Esta Región Del Estado De México Y De Que Pues Estén Apoyando A Nuestro Gobierno Popular Encabezado Por el Compañero Presidio Yo siento Desde Tres Anos Hay Elecciones Nuevamente Del Congreso Ayúdenos Para que Esta vez Les Ganemos Todavía Con Más De Tres Necesitamos Del PRI No Necesitemos Del Verde No Necesitemos Del Verde No Necesitemos Más Que Del Cuego Y Que El Cuego Nos Diga Ya Dicimos Cómo Crabajo Todo Así No Tienen Testo Saquen Todo Lo Que Nosotros Tenemos Que Erradicar Ya La Violencia Contra Las Mujeres Porque Esa Violencia Está En casa Está En la calle Está En Todos lados La Discriminación El Abuso La Injusticia Eso Tiene Que Cambiar Las Mujeres Empiezan La Jornada Antes Que El Varón La Terminan Después Si Tienen Hijos No Vuelven A Tener Vacaciones En Su Vida Y Si El Marido Les Hace Unijote Gran Ya Se Curieron Un Rato Eso No Puede Seguir Seguido Así Cierro Con Un Anel De Un Lugar Creo Que Aquí En Estado Mito Ya Que Recuerdo Una Comida Esplénica Hicieron Las Compañeras Y A La Hora Ya De Sentarnos A Comer Unas Pinches Coca Colotas Llegaron Y Yo Les Digo No Hombre Como Esa Chincadera Tiene Más Hubieran Hecho Y Dicen Las Compañeras Es que No Nos Dio Tiempo Y Les Digo Yo Pongan Estos Carabones A Hacen El Agua Y Se Les Cae Un Huevo Es Tan Difícil Es 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 Echarse En Agua Y Las Huelvas A Las Mujeres Nada facilísimo Entonces Necesitamos Entrar Todos A La Tarea No No Seguir Cargándole A Las Mujeres Ni La Responsabilidad De Cuantos Hicos Se Para Su Es Que No Se Cuidó Cabrón Pongan A Usted De Una Videocoloma Se Nique Sentir Pongan A Usted Compañero Que Con La Chica Usted Es Responsable No Que Pasó No Como Chicas No No Si Porque Ahora Resulta Que Las Mujeres Son Las Que Tienen Que Tomar La Pastilla O Que El Marche O Que La Pagana O Que La Chilla Ahora Ya Está Donde Menino Hay Se Ha Experimentado Décadas Sobre Sus Cuerpos Y Los Galanes Sacando Madres Que No Se Cuiden Nos Tienen Chiquitos Tenemos Que Cambiar Eso Tenemos Que Compañeras Tenemos Que Hacer Que Ninguna Chiquita De 12 De 13 De 14 15 Anos En Parás Una Menor De Edad Y Las Mayores De Ad Tampoco Que Le De Gusto A Gusto Todo Mundo Pero Que Se Decida Con Responsabilidad En Que Momento Cierro Ayer Me Decía Una Señora En Estapalaba Una Compañera Iba Con Su hijita Decía No Es Que Yo Le Digo Eso Que Me Dice No Me Hace caso Es Que Piensa Que Si Se Embaraza Va Agarrar Al Galán Y Lo Va A Comprometer No Le Digo Pinche Galán Se Corriendo Más Rápido Si Te Embarazas No Que Chiquito No Caigas En Esa Trampa No Te Vayas Por Ahí Así Es Que Porque Nos Pedían Apoyo Para Madres Solteras Dicía Yo De Chiquito Que Ya No Hay Ni Una Jefa De Familia Que Salga Sola Adelante Lo Que Queremos Es Que Los Hijos Se Decidan Que No Te Ocurran Y Por eso Galán Enmite En Sentir Cuando Les Entre La Pasión Para Que No Haya Ninguna Difficultad Les mando Un abrazo Compañeros Y Compañeras Muchas Gracias Gracias Bueno Muchísimas Gracias A Compañeros Don Que Una vez Más Nos Acompaña En Estas Reuniones Y Quiero Ser La Palabra Al Compañero Francisco Vasco Por Por Paco Y Salvatore Muchas Gracias 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 Pero Me parece Que Es Para La Unidad Para Para Unidad De 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 manera Muy rápida Les Quiero Comentar Y Y voy a Hacer Y voy a hacer Muchísimas 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 Quisiera Y el Y el Y el Compañero a ver si se beneficia a las empresas contratistas, o alguien que represente otras necesidades y no la necesidad que requiere el sindicato mexicano de lo que hiciste. ¿Qué dicen en las redes? A través de ellas nos enteramos que Luis Manuel López Obrador, orgullosamente nuestro presidente de la República, dice que el referente de unidad es Rosendo Flores. Y el día de hoy, este expediente que le voy a entregar a cada uno, a las diputadas y a los diputados, lo mandamos a imprimir vía digital igual y los compañeros de mi casa nos hicieron el favor en Pulancingo a las 11 de la mañana de entregarse lo de mano al presidente de la República. Le comentan todas las situaciones que estamos aquí embarcando y ¿qué les comento? Para los compañeros del sindicato mexicano de electricistas, aguanta, se está revisando todo. Pronto va a haber justicia. Y que ello se va a lograr a través de la desclasificación de todos los documentos que emanaron después del decreto de extinción, que ya dijeron quién, y que tenemos que alcanzar esa justicia, compañeros del sindicato. Para los compañeros usuarios, ya escucharon lo del borrón y cuenta nueva. Bueno, en materia, lo que nosotros decidimos hacer como movimiento desde hace cuatro años, primero, desvigarnos de la luna, por la cantidad de situaciones que vienen ocurriendo y que no las voy a comentar porque ya les sobra lo conocen. Estamos muy conscientes que la generación, transmisión, distribución y comercialización requieren economía. Y si no hay economía, ¿cómo vamos a obtener estos lucros? Tenemos que pagar la tarifa y así lo estamos haciendo a través de la vía de conciliación en profeta. Porque lo que ganamos es una queja administrativa, no una paga. Nosotros sí queremos pagar, pero lo justo, lo justo. Y cómo queremos que el cobro sea un precio justo, la tarifa social, sin amenazas, sin chantaje y menos con extorsión. Porque en esa virtud y para todas y todos ha sido molesto, y que incluso ya no escuchamos hasta ellos que nos dicen clientes. Cuando hoy todas las leyes en este país dicen que somos usuarios. Y que eso queremos seguir siendo usuarios de la energía eléctrica. No somos clientes porque no estamos siguiendo a comprar velas a la tienda de la esquina. Un punto, y que por eso les molesta a algunos, no estamos de acuerdo en ser atendidos por contratistas y subcontratistas que trabajan en la serie. Hemos llegado documentos a todos y cada uno de los 11 municipios a donde tendremos presencia a los presidentes municipales que no vamos a recibir a los contratistas y subcontratistas. Sí queremos pagar siempre y cuando los trabajadores en el ámbito que le corresponde a la CFE y que en la zona del ESMED a los trabajadores del sindicato mexicano de electricistas. porque en la historia ya en una ocasión existimos dos sindicatos dentro de la CFE. Y no es imposible la convivencia entre el sindicato mexicano de electricistas y los trabajadores del sindicato mexicano de electricistas. Esa es la petición de los usuarios. ¿Estamos en desacuerdo también en los procesos o procedimientos que están ejecutando para el corte? Toda vez que quien tiene una queja en el Profeco, ¿lo molestan con el corte? ¿Tenemos la necesidad de reconectarnos entre nosotros? Pues así queremos seguir y que Profeco cumpla su función exigiéndole a la CFE. Que quien tenemos una queja con ellos, nos reconecten en el inmediato. Y así se está ejecutando, no tenemos por qué llegar a hacer la reconexión y que cáigale para la gasolina y cáigale para las pocas, dijera el diputado. Rechazamos total y solicitamos el retiro en todas y cada una de las comunidades. O sea, las líneas y equipos de la CFE denominados inteligentes y que están contemplados en el proyecto PIDI-Liegas 2121. Hasta donde nos dicen es que hay una inversión de 29 mil millones de pesos y disculpenme compañeros del ESME, no sé que hay algunos aquí que se prestaron a hacer esas instalaciones, pero lo que los hizo fueron los que les molesta y que evitaban no sé cuántas cosas. Les vamos a entregar toda la información de manera de alcanzar. Así viene el expediente. Diputado, se lo entregamos a usted como secretario de la Comisión de Energía. A su mismo lo que ha significado el proyecto PIDI-Liegas 2121 de Toluca. Compañeros, aquí está lo que ustedes recolentaron en ese proceso fotográfico que hicieron. Se lo entrego al diputado. Le entregamos también, y aquí la mera verdad, diputado Noronha, diputada, diputado Sergio, ojalá y pudiéramos organizar la visita a este municipio. Le dieron y con todo respeto nos chingan, que aquí está. Destruyeron las casas en su ausencia, rompieron las banquetas, rompieron las losas, las láminas de cartón, las láminas de asbesto, porque dijeron que era el regreso de luz y fuerza del centro. ¿Y fue cierto, compañeros de Holonha? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Los recibos? El consumo de 200 pesos, mínimo, lo duplicaron a 400. ¡Mínimo! Pero los recibos que eran de 200, 300 pesos, aquí tienen los ejemplos que llegan de 2 mil, de 3 mil pesos. ¿Los vamos a pagar? ¡No! ¡Infinitivo! Así es, así es. Luego, entregan también compañeros de Santa Ana, de Mancino, y te verás cómo destruyeron el medio ambiente. Aquí vienen las fotografías, cómo está el centro, y la mera verdad que las calles, las banquetas, las marquesinas se han invadido por más de 80 cables, molesta. Y dicen ellos que respetaron el impacto al medio ambiente. y lo tengo que entregar. Lo que han hecho de la comunidad de San Pedro, sin que usted, lo que han hecho de sus colonias, porque ellos dicen que es a través de una cooperativa. Se los entrego de manera oficial, no buscamos revanchas, no buscamos nada. Queremos que se meta orden en el guachicoleo el de Chío. ¡Sí! ¡Sí! Dice la CPE, dicen ellos que es modernización, que nos debemos de sumar a eso. Les entrego nada más un ejemplo, la concepción, Coatipac, del municipio de Canemaya, que aquí hay varios presidentes, el comité. La modernización para él es amarrar las acometidas de las varillas, de los árboles, de los aguantes. ¿Esa es la modernización? No. A eso nos oponemos. No nada más porque nos gustó. Jalatlaco. Ahí se detuvo el trabajo, pero ya está la instalación y no queremos los medidores. También aquí hay gente de Jalatlaco. Ya está ahí la friega que le metieron al municipio. Concluyo. Le hago llegar al diputado de la Comisión de Energía, las dos circulares que emitieron. Dicen ellos que son organismos sindicales, no me voy a meter en esa situación, no lo hago por descalificar a nadie, pero sí deben de estar enterados de qué manera trajeron, dice a los compañeros. Se planta la pena. De la Ciudad de México y de algunos de Necance. Porque Toluca no quiso participar en esta que ellos estaban invitando. Dicen ellos que a un boicot y no dejaron llevar efecto a este evento. Concluyo. Estas son las peticiones, las pasamos por escrito, diputado. Y de la misma manera, discúlpenme, me estoy alargando un poquito de apuro, para la diputada Nelly, quien al llamado fraterno que hizo el diputado Sergio Pérez, dice, ahí estoy puesta por mí. Yo soy trabajadora, fui trabajadora de música, Don Sanchez. Muchísimas gracias, que está usted aquí, si nos permite decirle que la diputada le entregamos, y que es un juego de lo que le acabamos de entregar al diputado Nelly. De la misma manera, ya no pude presumirle porque la compañera Laura le cerró, con la etiqueta, hago la entrega al diputado Sergio reconociendo la gran valía que ha tenido dentro de nuestro movimiento, y que si no fuera por él, así lo digo tanto, el día de hoy no estuviéramos aquí. ¡Bravo! La apostación y las ocasiones que hemos estado en el Congreso ha sido gracias a la gestión del diputado Sergio. ¡Bravo! Entonces, concluyo mi participación, compañeros del Sindicato Mexicano de Lergicistas, yo sí me sumo al llamado que sugiere el Presidente de la República. Como factor de unidad, el compañero Roseto Flores Flores. ¡Bravo! 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 Así es, la profesora de unidad. Y los invito a todas y a todos que se sumen al llamado que hace el Presidente de la República de que no seamos los mismos de antes, que seamos más fraternos, que trabajemos como este movimiento ya lo demostró. Trabajar sin esperar nada cambia. Por su atención y su participación, muchísimas gracias. y pues muy, 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 muy muy alargados nos damos, Paquito, muchísimas gracias. Y bueno, por último, quiero ceder la palabra al compañero Rosendo. Un aplauso, por favor, para el compañero Rosendo, el presidente Rosendo, por favor, por favor, muchas gracias, compañeros. Buenas noches, compañeros diputados, compañera diputada, compañeros todos.